Antes de nada de empezar, pedirme disculpas por no estar ahí presente, al final Renfe ha hecho de las suyas, pero bueno, espero que con este apaño de poder disfrutar la charla, aunque no sea igual que hacer la presencial, y bueno, pues vamos un poco allá y me presento. Y antes de empezar también, pues gracias a la organización por la flexibilidad y por montar todo esto para que pueda dar la charla, que siempre es un plus. Pues nada, pues me presento rápidamente, yo soy Manuel Lemos, estudié un máster en integración artificial, Big Data y la UAS, soy el CTO de Syncrolab, una empresa que nos dedicamos a tratar trastornos neurológicos con inteligencia artificial, en plan tenemos juegos supervisados con inteligencia artificial, el cual le hace refuerzo cognitivo a niños y adultos para que puedan tener esa rehabilitación. Además, soy vicepresidente de ANBAN, una asociación que nos encargamos de divulgar la utilidad y las profesiones del IA, de inteligencia artificial, y ya por último, pues soy docente y divulgador de inteligencia artificial, y un poco, mi faceta de speaker es por esta labor, de divulgar y transmitir mis conocimientos o mis experiencias con todo el campo de la inteligencia artificial. Y bueno, yo tengo una sala un poco diferente, que estoy habituado, porque de normal siempre soy el chico, el pesado de la IA, que siempre intenta divulgar todo lo bueno, pero a veces lo vamos a hacer un poco al revés, para equilibrar un poco el karma, y voy a decir que la IA no es siempre el caballo ganador y que siempre hay otras opciones, o por lo menos diferentes formas de usarlo. Y yo empiezo con estas preguntas. También en la presentación tenía muchas preguntas, porque me gusta mucho interesar con el público, ver caras, tal, pero bueno, va a quedar un poco raro, pero al menos vamos a intentarlo. Supongo que soy el único que está cansado de estas reuniones interminables, donde el CEO, la persona de negocio, o tu mejor amigo, te viene y dice, me ha ocurrido una pedazo de idea, una forma de hacer a feature que con inteligencia artificial pegamos el bombazo. Añadimos cualquier cosa, inteligencia artificial, y ya está. Startup solucionada, inversores vienen en fila, y tal. Estas reuniones, yo que soy, al final soy un poco más la cara visible de la IA en mi empresa, y un poco mi falta divulgadora, pues a mí me llega de estas peticiones a montón. Entonces, pues sí, estamos un poco cansados de que la IA siempre sea ese caballo ganador, y no, no hace falta hacerlo todo. Entonces, esta anécdota, o estas reuniones, ha llegado a tal punto que hasta el gobierno de España, hasta por los propios ministerios, el cual incita la innovación, incluso en este, que me hizo mucha gracia, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ya te propone como que la IA sirve para todo. Industria, industria, administración pública, comida, ciberseguridad, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier tarea que tú tengas, le metes una IA, así como término superambiguo, y va a mejorar todo. Pero al final, ¿de dónde viene tanto Jai de la IA? ¿Por qué de repente, de dos años para atrás, de ser una tecnología curiosa, de ser una tecnología guay, a de repente parece que no hay nada sin la IA? Si la IA no está interviniendo en cualquier parte de la empresa, parece que la empresa no funcione. Bueno, pues vamos a remontarnos un poco más atrás, un poco donde yo creo que el auge de la IA nació, y es sobre 2012, un poco la década de los 2010, el cual pasan tres cosas muy interesantes. La primera es la normalización de los ordenadores. Cuando hablo de ordenador, también hablo de estos aparatitos, los móviles, y los smartwatches, y cualquier aparato inteligente, como se dice, los smarts. Esto lo que hace, pues, es tener un ordenador 24-7 pegado a nosotros, incluso hasta durmiendo, cuando lo dejamos en nuestra mesita de noche, está recopilando datos, y esto es una de las partes más importantes del auge de la IA. La IA es algo que se inventó en los años 70, a nivel teórico, muchos de los algoritmos, la gran mayoría de los algoritmos que hoy en día usamos, ya estaba inventado en papel, lo que pasa es que faltaban la tecnología y los datos para poder usarla con eficiencia. La normalización de los ordenadores nos permite tener esa cantidad de datos recopilar, no sé. Este móvil, pues, tiene la ubicación, dónde me muevo, qué hago, dónde compro, contra más cosas en el móvil, pues, más datos tiene. Esto es cada dos por tres, pues, que si mirando Twitter, mirando LinkedIn, mirando TikTok, todo eso me deja un rastro de huella digital, el cual las empresas pueden usar para estudiar los datos. Ya no solo de forma activa, con los móviles, tenemos un generador de datos andante, sino el tema de los IoT, el internet de las cosas, también hace lo mismo, hace que cualquier cosa tenga más datos. Yo siempre digo que, para que no coloque el término de IoT, es la moda que hasta tu lavadora tenga internet, tenga Wi-Fi. Esa moda de que tu microondas, la escoda, la lavadora, la vajilla, todo tenga Wi-Fi para que se conecte a tu móvil y crea esos aparatos o esos sistemas domóticos, que están súper guays, pero aquella casa, que todo tenga Wi-Fi, pues, eso es el IoT. Me he explicado muy rápidamente y de forma cómica. Entonces, igual, al tener Wi-Fi, a generar datos, lo mismo, incrementamos la cantidad de datos, que es la materia prima de la inteligencia artificial. Y todo esto, ya una vez que tenemos los datos, en 2012 aproximadamente, empieza a nacer el Cloud Computing, de manos de Amazon Web Service. Es decir, el tú poder alquilar un ordenador por horas para poder delegar parte del cómputo de tu negocio a la nube. Esto lo permite que, si tú quieres usar inteligencia artificial, antes de la era del Cloud Computing, si tú quieres hacer inteligencia artificial, tienes que desenvolver una inversión de 5 o 6 dígitos en servidores para entrenar los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning del momento. Lo cual era una apuesta muy arriesgada para empezar con una idea. El tema de Cloud Computing permitió, y a mí en mi época de estudiante me ayudó mucho, el con 100, 150, 200 dólares al mes, 200 euros al mes, poder tener ordenadores potentes, el cual delegar y poder, en mi caso fue estudiar y poder experimentar con estos algoritmos de inteligencia artificial y, en el caso de las startups, nacer muchos tipos de startups donde el papel fundamental sea la IA. De aquí viene la moda de la IA. De esas startups, gracias a la cantidad de datos que se generan entre los móviles y el IoT, y gracias a la democratización de la computación de manos de Amazon y luego de Google y de Microsoft con Azure, hace que cualquier startup pueda innovar utilizando IA y aportar valor con la IA. Esa pequeña semilla que se plantó en 2012 ha ido creciendo, 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 hasta que una startup bastante indie, llamado OpenIA, se le ocurre hacer un nuevo modelo de lenguaje natural, y petó con los GPT, y luego fue ese GPT, y de aquí hasta el día de hoy. Pero este es el germen de la web de la IA, y a base de ver cómo startups donde meten cosas de inteligencia artificial triunfan. Y aquí llegar al día de hoy. Pero bueno, para entender también un poco, para entender si hace falta inteligencia artificial para todo, lo primero que hay que entender es qué es la inteligencia artificial. Que parece una pregunta muy tonta, pero Spoiler no tiene una definición, porque tenemos el primer problema que la inteligencia no sabemos lo que es. No podemos definir la inteligencia. Para la inteligencia hago muy subjetivo, y ya voy a poner un par de ejemplos, pero tenemos ese primer problema de que no sabemos lo que es inteligencia, por lo tanto, definir inteligencia artificial es un poco complejo. Así que yo os doy dos definiciones que a mí me gusta, una más de los padres de la inteligencia artificial de los años 70, y otras de un poco más moderna, pero al final se resume como que la inteligencia artificial es la capacidad o es la rama de la informática en la cual desarrollar sistemas que imiten la inteligencia humana. Y imitar inteligencia humana mete en que puedan hablar, que puedan ver, que puedan aprender, que puedan razonar, ahora que han salido los modelos de LLM de razonamiento con GPT-O1, pues toda esa parte de aprendizaje, razonamiento, percepción, cualquier sistema que imite comportamientos humanos, inteligencia humana, ya se puede considerar inteligencia artificial. Y con esa diferencia tan ambigua, porque como no entendemos lo que es la inteligencia, porque la inteligencia es subjetiva, pero no es lo mismo medir la inteligencia en otras especies, por ejemplo, con los perros, cuando domesticamos perros, pues que el perro te entide un poco el lenguaje natural y que te sigan los comandos, ya es, guau, mi perro es súper inteligente, que un niño te cuesta entender, dependiendo de la edad, te va diciendo, uff, pues va un poco por arriba o por abajo, esto es el típico del colegio, que usa las notas para medirte tu inteligencia, y luego un adulto, pues si no tiene unos mínimos de estudios, pues los mide con los estudios. Entonces, es muy subjetivo el cual, cómo medir la inteligencia. Y un poco, ese es el término, que use marketing aprovecha para vender un poco de inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial, y el machine learning, y el deep learning, y los LLMs, no son tres cosas separadas, sino son subconjuntos de una de la otra. En general, tenemos la rama, que es la inteligencia artificial, la rama de la informática, el cual estamos aquí, bueno, no paramos de hablar de ella. Dentro de la inteligencia artificial, está el machine learning. Luego del machine learning, de todos los algoritmos que hay de machine learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo, hay unos tipos de algoritmos que se llaman redes normales, que se volvieron muy populares, porque permitieron a la inteligencia artificial a poder empezar con las actividades cognitivas. Es decir, con el deep learning, ya empezó con el auge de poder reconocer objetos, poder empezar a leer textos, poder reconocer sonidos. El deep learning empezó a dar esa capacidad cognitiva. Y por último, tenemos los LLMs, que es el nombre que más conoceréis, pero su nombre en clave, o el nombre de su arquitectura, se llama Transformers. Y los Transformers, lo que permitió es que toda esa parte cognitiva, que solo podíamos leerla, leer fotos y detectar objetos, leer textos y entender los textos, y escuchar audio y entender el audio, los LLM, más concretamente los Transformers, permitió generar. De ahí la moda de IA generativa. Entonces, un poco deep learning, permitió leer, y la IA generativa, los Transformers, permitió leer mejor y escribir. Le añadió permisos al sistema de la IA. Y al final todos son subconjuntos. Del machine learning, hay un subconjunto pequeñito, que es el deep learning, que se recarga por la importancia de la parte cognitiva, y de todas las arquitecturas neuronales que tiene el deep learning, hay una que nació en 2017, que son los Transformers. Hay un montón, las redes recurrentes, la adversaria, y la Transformers destacó, porque permitió esa parte de generar imágenes y generar textos. Estamos hoy, al día de hoy, ya cansados de las soluciones con chat GPT. Entonces vemos que al final todo es un subconjunto. A lo mejor de aquí a 10 años nacerá un subconjunto de los Transformers, que igual hará algo diferente. Pero más o menos la tendencia va por ahí. Un poco por machine learning, un poco lo que os he estado contando. Por machine learning, pues tenemos todas estas ramas. Supervisado, que permite clasificación, regeneración, reducción de dimensionales, clustering, y aprendizaje por refuerzo. Un poco lo que nos permite es esa parte de predicción, el poder detectar patrones en un dato y a partir de esos patrones conseguir un aprendizaje. Luego, en el deep learning, nació un poco, más estos son de los papers más antiguos que tenemos, de la parte de las redes normales, pues de, tengo un montón de piezas, un poco imitando el cerebro humano, tenemos un perceptron, tenemos comunicación entre ellos, elaboramos un montón de piezas, que lo tenéis ahí a la izquierda, y según cómo coloco las piezas, según la arquitectura que yo monte, pues esta red neuronal, pues son muy buenas, o para ver, o para escuchar, o para leer, o para hacer predicciones mucho más exactas, mejorando al machine learning, entonces, pues, muy curioso, con las mismas piezas, como fuera un Lego, va construyendo. Y esto, con lo último, es lo que nos, con una configuración concreta, nacieron los transformers, que los transformers, en el paper, apareció así. Es muy curioso, porque los transformers, el paper, lo escribió dos ingenieros de Google, un poco así como datos. Entonces, pues, estas piezas que hemos visto de colores, pues, de forma un poco más gráfica, se diría así. Y los transformers, es lo que permitieron esta parte de los LLMs. Bueno, esta es una pregunta que tenía para vosotros ahí presente, no lo podré escuchar, pero bueno, vamos a intentar hacerla. En plan para vosotros, ¿cuál de las dos imágenes sería inteligencia artificial? ¿La del Six Fighter o la del cucho autónomo? Os dejo un ratito para que lo penséis. ¿Cuál sería, para vosotros, inteligencia artificial? Pues, ¿la deis pregunta trampa? ¿No pregunta trampa? Pues, bueno, pues, el plot twist de esta imagen es que ambas son inteligencia artificial. Es más, la época mía del Six Fighter y de los juegos de la PlayStation 1 y para atrás, era muy común que cuando tú jugabas contra la consola, tú te ponías P1 de Player One y en la máquina le ponía un icónito arriba de IA, en plan, en el centro de la máquina y lo está haciendo por sí mismo. Por eso mismo, la única diferencia entre la IA, bueno, la IA del Six Fighter y la IA del coche autónomo, es que la de Six Fighter no aprende y la del coche autónomo sí. La del coche autónomo, a base de la experiencia y a base de conducir más, más y de fallo y aprender y recopilar, sobre todo recopilando datos, que es la forma que aprende, recopilar datos y procesarlos, pues, ambas son inteligencia artificial, ambas se puede usar para ello. Un poco para ver un poco el auge de la IA, yo siempre digo que la IA, el término de la IA, que estamos muy de moda, fue cambiando el concepto según el nacimiento de la tecnología. De los 2000 para atrás, cualquier conjunto de IA anidados, ya era considerado inteligencia artificial, que es un poco el propósito de la charla, el cual, y no más a estos IA, el cual, bien hecho, se puede hacer una inteligencia artificial, incluso tan mejor que un LLM, según el caso de uso. 2012, cuando la gente hablaba de IA, era de lo más sheen lehning, es decir, y hoy se sigue con un poco esta perfección. Si la IA no aprende, no es inteligencia artificial, ¿no? Según la definición, la primera que han contado, que es, que inteligencia artificial es cualquier sistema informático capaz de imitar una inteligencia humana en cualquier aspecto, y eso entra en saber reconocer fruta, o saber reconocer edades, o clasificar edades según un número, eso ya se puede considerar una inteligencia artificial. Pequeñita, modesta, sencilla, pero inteligencia artificial al fin y al cabo. Pues el machine learning, pues se puso de moda, en plan, si no aprende, no es inteligencia artificial, y se lleva así. En 2018, que yo cuando me empezó, yo como en primeros años trabajando, sobre todo en incubadora, dando un poco de asesoría en esa parte, era muy curioso donde todas las startups se puso la palabra de moda del deep learning, de las redes normales. No, es que yo vendo mandarinas, pero es que yo lo hago mejor porque uso deep learning. Clasifico las frutas las mejor, calculo los precios, calculo los precios mejor, todo lo hago con deep learning, por lo tanto, sí mejor que tú porque uso inteligencia artificial es deep learning. Y la IA era ese, era ese sinónimo. Por último, ahora, el 2023 para adelante, la IA es sinónimo a transformers y es generativa, o como todo el mundo lo conoce, como está GPT. Estamos muy acostumbrados, o nos estamos mal acostumbrando, que la IA es sea GPT y no hay nada más. Ya el deep learning, el machine learning, ya todo eso ya como que pasó de moda. Y es un poco lo que vamos a reivindicar en esta charla. ¿Cuándo elegir un IF y cuándo elegir una IA? Pues el IF, supongo que el evento habrá muchos programadores, pero bueno, un IF, esto ya se puede considerar una inteligencia artificial capaz de clasificar edades. Tú le dices una edad y te va a decir en qué categoría estás. Lo malo de este tipo de IA es que tienes que tener muy claro el negocio que tú quieres la dar. Es decir, depende del conocimiento del programador o de la persona que acompaña al programador para transmitirlo y traducirlo al lenguaje de programación que haga falta. En este caso, Python. ¿Qué queremos clasificar? Mira, es que de 0 a 18 es un rango muy amplio y se puede clasificar más. De 0 a 2 son bebés, de 2 a 5 son infantes, de 5 a 10 son niños, de 10 a 12 son adolescentes y de 12 a 18 son adolescentes. Bueno, invento así rápido. Por toda esta nueva categorización de edad tiene que venir un programador y cambiar el código. La parte más atractiva, entonces, si queremos adaptar a la IA a nuevas situaciones y es un poco el atractivo y la moda de la IA es que la IA no necesita cambiar el código. Siempre pongo esta imagen porque es un... fue de los primeros algoritmos de inteligencia artificial que escribí y aún funciona. Porque esa es la parte buena que tiene la IA. El código lo escribes una vez, es decir, defines el algoritmo que quieres usar y lo que tienes que cambiar son los datos. Datos diferentes generan modelos diferentes del mismo algoritmo. Entonces, si tú vas... En este caso, si tú vas diciendo en los datos vas dejando notar la diferencia entre rango de edad y etiqueta, la inteligencia artificial poquito a poco se irá adaptando sin cambiar ni una línea de código solo introduciendo datos nuevos e irá aprendiendo esa diferenciación. En una programación hace falta ir. Pero bueno, pero eso es malo. Pues eso cuando lo cuento la gente dice, bueno, pues los IA no sirven y la IA es lo mejor porque tengo que cambiar menos. Pero bueno, no que sea malo. Simplemente es una característica y la podemos usar a nuestro favor. Yo me he cogido los programadores de este tipo de triángulo o será familiar porque es el triángulo de la pirámide del testing que yo lo he... me lo he adaptado y lo he usado un poco para la pirámide de la IA. Cuba, en un negocio qué porcentaje o cuál es el porcentaje óptimo de tecnología que tenemos que tener para que el negocio aporte, para que la tecnología no sea sobre ingeniería, para que aporte. Porque sí, podemos usar todo con el LMS. Pero los LMS son súper caros de mantener. Hace falta gráficas súper grandes, los profesionales están empezando a emergir. Llevamos dos años con la tecnología del LMS. Nadie se puede atrever a decir que son expertos del LMS. Entonces, esas pocas personas que se están adaptando, están a la vanguardia, una cosa que yo intento, pues son profesionales que valen muy caros porque son muy pocos y son profesionales que están constantemente formándose. Entonces, a medida que... Aquí hay algo curioso porque a medida que subes el grado de inteligencia que puedes desarrollar con una IA, empezando con lo más básico, con los IF, y lo más complejo, los humanos, es cada vez más caro de mantener. Ganas precisión, pero hay veces que esa precisión te puede jugar una mala pasada. Gasta más energía, ya estamos en un congreso donde la parte ecológica y la parte de buenas prácticas verdes es el leitmotiv, pues los LLM consumen muchísima energía, se están gastando y dejando la huella de carbón enorme al mismo nivel que con los antiguos blockchain, que esto es algo que poco se habla, y también es más opaco. Es decir, un IF tú entras, lo lees y sabes lo que hace, y sabes en qué línea está y puedes cambiarlo a medida que va subiendo un LLM es muy difícil de saber qué ha pensado para dar esa respuesta, porque al final son nubes de datos, nubes de palabras interconectadas y es lo que los LLM le pasa con las alucinaciones. ¿Por qué los LLM alucinan? ¿Son fallos? Para mí no son fallos. Las alucinaciones para mí es la prueba que el LLM no está memorizando y escupiendo datos que le ha dado, sino lo que está es intentando reinterpretarlo y razonarlo. Por eso alucina, porque le suena cinco datos que tienen ahí, los mezcla y los salta. Yo siempre digo que la alucinación de los LLM es cuando es un examen, lo estudias regular y dice, mira, yo me invento la respuesta que al medio puntito me dará. ¿Te acuerdas? ¿No lo acordáis de la época de la universidad? Yo voy a inventarme la respuesta que si le cae un poco en gracia al profesor o la profesora, al menos un 0,25 rasgo y de lo que te acuerdas te los inventas y te pones cuatro renglones. Eso es un poco la alucinación. Entonces, lo más fácil, como en el end-to-end de los testing, lo más fácil, sí, escoger todo end-to-end y tiene todo testeado, pero es lo más caro y lo más difícil de hacer. Los LLM te pasa lo mismo. Lo más fácil es coger LLM, darle un montón de datos, gastar, dejarte 1.000, 2.000 euros mensuales en servidores y sí, tendrás algo que sirva, pero es lo más óptimo, te dará rendimiento en tu trabajo. Pues, yo siempre un poco con esa metófora, yo lo que hago es que el negocio tiene que estar bien soportado con software tradicional, con NIF, con mucha inteligencia que yo llamo artificial funcional, ahí viene un poco del... y poquito a poco ir metiendo Machine Learning, Deep Learning y LLM en la parte que son más complejas. Por ejemplo, ¿qué quiero extraer el sentimiento de las reviews que me dejan por Google? Pues mira, eso con NIF es muy difícil, pero con un Machine Learning a lo mejor es un poco más sencillo y lo intentas. Que no puedes con el Machine Learning porque falla mucho, lo vamos al siguiente nivel, a un Deep Learning. Que el Deep Learning sigue fallando con un LLM. Que los LLM siguen fallando, pues ya sabes, un puesto de trabajo y así va. Y también lo estás haciendo un poco al revés, que es un poco la mala práctica. Del humano, pues esto lo puso en un LLM, sí, pues lo puso en un LLM. Que del LLM lo voy a intentar bajar un poco el nivel a un Deep Learning. Lo bajo un poquito a un Machine Learning y encima un poco ahorrando costos, sobre todo costos de energía y de computación de servidores. Y ahora un poco para entender esto, os voy a enseñar un ejemplo práctico, tengo dos, uno con esquema y otro para que lo penséis, de vamos a crear algo complejo. Vamos a intentar detectar los Deep Fakes. Los Deep Fakes son estas inteligencias artificiales el cual yo ahora mismo activo una y me puedo cambiar el rostro a cualquier famoso, a cualquier persona para suplantar su identidad. Es un problema bastante grave hoy en día de la ciberseguridad, y es común que muchas organizaciones están promoviendo el detectarlo. Es que si yo ahora mismo estoy usando un Deep Fakes, lo podáis detectar y si no, no es Manu, es alguien que está suplantando a Manu. Pues, las soluciones normales es usar Deep Learning, que ya os he contado que el Deep Learning lo que se caracteriza es el poder ver, usar algoritmos Deep Learning y buscar patrones, fallos en el Deep Fakes. Fallos en el cual, por ejemplo, no parpadees, la boca se mueve de forma asíncrona según como habla, yo que tengo un acento bastante marcado de Andalucía, pues, el acento lo tiene más neutro, incluso está más robótico, hay Deep Learning que mide un poco con el color de la piel si está pasando sangre o no porque si siempre tiene la misma tonalidad a nivel informático para lo mejor es un Deep Fakes y buscan muchas formas de detectarlo. El problema que tiene estos Deep Fakes cuando estos detectores de Deep Fakes con Deep Learning es que son súper caros de activar porque si estás dos horas hablando con alguien son dos horas que está actuando una IA para detectar patrones. Y lo segundo porque son caducos porque a medida que estos Deep Fakes mejoren hasta que sean imperialistas pues ya eso no funciona. ¿Qué hice yo? Pues bueno, como primera solución está guay pero vamos a ir un poco más atrás vamos a apartar los costes. El Deep Fake ¿qué es lo que me importa más? Saber que lo está suplantando o el motivo de la suplantación. Los Deep Fakes normalmente lo hacen por algo ya sea porque un amigo te queda gasto una broma de la parte más inocente o ya sea que ciberdelincuentes están suplantando a tu jefe para conseguir un acceso no autorizado. Entonces yo lo que hago es vamos un poco más para atrás y vamos a usar una inteligencia artificial bastante popular que es Whisper que lo que hace es pasar el audio a texto y voy a ir transcribiendo todo lo que diga en tiempo real. Este Whisper lo crearon súper óptimo y consume muy poco. Además esto es un Google Collab en un servidor de Google yo lo tengo ahí a montones transcribiendo vídeos de YouTube transcribiendo reuniones mías transcribiendo un montón de cosas para luego hacer mis notas y transcribo con Whisper y luego lo que necesito pues de esta conversación tengo que detectar patrones que me identifique que estoy en una estafa me da igual a que suplante yo quiero saber si esa persona me está estafando o no o incluso si no estoy siendo un disfake si soy yo Manu en cuerpo presente intentando estafaros lo que quiero saber es que no Manu aunque no sea un disfake no me estafe ¿qué hacemos? pues con algoritmos de NPLs que son Machine Learning súper sencillitos vamos a detectar patrones las emociones el topic keywords y vamos a ir detectando pequeños patrones a ver qué pasa en este caso pues mira la TOFUCONF es algo importante inteligencia artificial ponencia vamos a ir detectando diferente aquí en el caso de una estafa pues tenemos que ver si la emoción es un carácter urgente si te están intentando meter miedo si te está intentando dar pena normalmente las estafas juegan mucho con o sentimientos muy negativos o sentimientos muy positivos el típico príncipe nigeriano te voy a dejar mi herencia y te vas a hacer multimillonario pues con las emociones intento detectar esos dos extremos o algo muy positivo o muy negativo si algo muy bueno o muy malo puede que sea una estafa también busco los topic dinero urgencia familiar salud el tipo de está que hay una multa o el que tiene que ir a unas elecciones a la mesa electoral intento buscar los topic que son los más típicos en esas estafas desde que te pide credencial no autorizada desde que correo pasa por tu casa y no está y dale al enlace o un paquete pasa por las aduanas intento buscar esos topic y por último palabras clave palabras clave como me tienes que pagar urgentemente 20.000 dólares pues es una palabra clave estoy hablando de dinero urgente pues intento buscar esas palabras que son muy frecuentes todo ese algoritmo en el PL lo que hace es generar una pequeña base de datos muy pequeñita y un machine learning detectar si estoy en peligro o no pues esto hizo una prueba y de los deep learning que detectaron que por imágenes intentaron detectar si era falso o no que costaba eso costaba unos 500 euros al mes en más o menos 80 horas de reuniones unas 80 horas de vídeo pues se bajó a 50 60 euros al mes porque estos algoritmos son mucho más sencillos hay muchas partes de if porque las keywords son if directamente si tengo una lista de keywords y si en esa lista ese array de texto coincide con una de las palabras clave es un mapa de javascript es mucho más pues ya está pues si ha detectado según el porcentaje que detecto pues es más o menos estafa pues todo esto lo que hace es abaratar coste de servidor la huella de carbono disponibilidad del sistema también democratiza porque un deep learning el sistema lo tiene que ejecutar una gpu más o menos potente y esto lo puede ejecutar desde cpu y ahora con los npu va sobrado esto es un poco la clave de los if un poco volvemos a la pirámide de atrás y un poco el ejemplo decía plantea una buena base con programación funcional y poquito a poco voy poniendo el texto los nlm cuando he dicho esta charla la día de hace un año que explicaba todo el proyecto de navaja negra si buscáis mi nombre navaja negra 2023 pero ahí la charla completa una de las preguntas que me hicieron es manu es que te has creado 50 sistemas cuando un nlm tú le pasas la estafa y le preguntas y te lo vas a resolver con un buen porcentaje yo sí pero volvemos a lo mismo un nlm te puede costar 1000, 2000, 3000 euros al mes procesar muchísimas estafas y este sistema me cuesta dos duros como que mal dices entonces cuando tengamos una idea cuando tengamos una startup cuando tengamos un site project y queramos automatizar porque al final la inteligencia oficial por mucho que se nos llene la boca no es más que una automatización ni más ni menos porque vamos a automatizar y hacer el negocio más eficiente no es solo meterle IA sino meterlo de forma coherente y siempre tirando de abajo y esto es una cosa que siempre impacta cuando doy clase de IA que es que mi objetivo como funcionario de la IA tiene que ser no usar IA ¿por qué? lo hemos repetido ahora en esta media hora de charla porque son más opacas son más caras gastan más energía son más difícil rastrear un error entonces yo si a mí me da un problema de negocio que es detectar estafas como estaba trabajando en estos últimos dos años atrás o ahora crear programas de rehabilitación para TDAH y otro tipo de patologías neurológicas pues mi objetivo es intentar no usar IA ¿por qué? porque en mi caso ahora en Singular una IA no cabería en el móvil entonces tengo que ir buscando la IA cada vez la más económica y la que menos cueste procesar porque si no me va a tocar procesar la de la nube que es justamente como lo hacemos ahora mismo pues siguiendo este ejemplo que os he dado ahora pregunta para vosotros y deberes para casa ¿cómo automatizamos un canal de soporte? típico Whatsapp tenemos el Whatsapp de negocio y no va llegando incidencias mira que tiene un problema con el paquete no entiendo esto de vuestro programa necesito ayuda para factura las respuestas rápidas que ahora todo el mundo está promoviendo tengo un LM con agentes inteligentes el cual te coge el Whatsapp y con el LM entiende los mensajes tú le metes toda la información de negocio en un RAJ que al final es un adaptar el LM con datos que uno tiene que son los datos de tu empresa y un LM sería capaz de hacerlo ¿sí? pero ¿cuándo te cuesta un LM hacerlo? un LM te puede costar pues mil pavos según la cantidad de entre entrenar con el RAJ elegimos de los servidores y el profesional de los montes y la cantidad de soporte que un trans más soporte venga más caro mantener porque son más peticiones pues te va a costar un un coste que hay veces que me han pasado desde empresas que lo han montado que me pidieron mi consejo y el de mira pues esto hay que montarlo así pero yo no te lo recomiendo pues lo montaron y a los seis meses me han venido bueno pues lo hemos tenido que quitar porque nos salía más barato no responder y que se dieran de baja que soportar todo el coste que tenía el LM nos salía más fácil decir darte de baja toma un link y programar un link que cada vez que pone un problema un link darte de baja para ver los costes de los LM que es muy bonito usarlo todo hoy en día para todo yo soy el primero que divulga el uso de los LM y los avances pero al final en esta empresa le costaba más barato que se dieran de baja que darle soporte ¿cómo se haría con el tema de los IF? pues un poco con el ejemplo que va anterior yo lo que hago es detectar el tipo de incidencia que tiene intentar redirigirlo por unas preguntas frecuentes que ya tengo ya hechas ¿qué es un tema de factura? pues ya tengo IF en plan pues mira si es tema de factura te envío un enlace a la web donde tengo otras preguntas frecuentes tema de factura ¿qué es un tema de incidencia del software? ¿de qué no sabes usar algún apartado? pues con un pequeño machine learning intento detectar el topic y luego a partir del topic tengo ya un montón de enlaces preparados para enviárselo a un un faculty ya hecho y si y si ya necesita algo un poco más que no no sabe o si sigue insistiendo de que aparte que aunque le puse un enlace me sigue preguntando cosas y no entiende también tengo un pequeño machine learning para detectar no solo el topic sino que no está entendiendo y un contador de cuando te han dicho tres o cuatro veces que no estoy capaz de absorberlo pues lo que hace es enviar un mensaje de Slack al equipo de soporte mira le hemos respondido con esto con esto y con esto y sigue sin entenderlo entonces ya un humano entra y responde pues eso pues esa solución que yo quiero adaptarlo vamos a adaptarlo vamos a sencillito pues si era capaz de mantenerlo entonces era algo híbrido un equipo humano le respondió cuando no sabía pero le quitó como el 60% del soporte un sistema un 60% del soporte se podía automatizar con machine learning sencillito y con if y un 40% lo terminaba de hacer humano y ya estaba intentando ver ahora que han aprendido intentar que un 20% lo haga un LM para preguntas que no son ni tan sencillas para responder con un FAQ ni tan complejas para que lo haga un humano ¿para qué? para que los humanos al final destinen el tiempo de calidad a la consulta porque al final si tiene 8 horas al día y tiene que responder los máximos mensajes posibles pues no es lo mismo dedicarle esas 8 horas a responder 20 mensajes que responde 50 que responde 100 seguramente cada vez cada vez comúnmente la cantidad de mensajes que hagas de forma manual lo hagas peor entonces un poco aquí están un poco las decencias que yo uso para la IA que la IA siempre sea un copilot y un acompañante para el humano y que sea algo que nos complemente y no nos sustituya y siempre que todo lo que te aborre la IA tú lo uses para darle más calidad humana a tu negocio que yo creo que es el valor que mejor aportamos como sociedad y una última reflexión y una última reflexión y con esto ya me callo y ya podéis preguntarme el tema de la IA yo lo puedo resumir con esta frase literaria que la da todo un poco a mi leitmotiv que es lo bueno si es simple dos veces bueno entonces no hay nada más simple que un NIF es bueno es simple para que vamos a ir a algo más complejo si no hace falta muchas gracias espero que se haya escuchado todo bien espero que haya salido bien esta improvisación de la Sheldon remoto y gracias a la organización por la invitación y todos los problemas que le han causado ¿alguna preguntita? o algo que pueda responder? vale bueno la primera es si son las LLM el camino a AGI o es todo Smoke and Mirrors ¿crees que veremos AGI en los próximos 10 años? uff pregunta primera y compleja me podría pasar dos ponencias enteras sobre el tema del AGI un poco para que no esté en el contexto la inteligencia artificial se divide como en tres grandes grupos que al final como la IA se se compara al humano pues se divide en IA que es inferior al humano de forma inteligente que es la la ANI la que iguala al humano que es la AGI que la está preguntando y luego está la que supera al humano que es la AGI a lo mejor las dos últimas me confunde el término pero son las tres AGI, ANI y AGI pues el tema de la AGI yo tengo mi sentimiento encontrado porque para mí ya que iguala a un humano lo iguala para todo y algo que tiene que igualar también es la conciencia la conciencia humana sentimiento y para mí la verdadera AGI el problema no es que lleguemos ahí sino que estamos ante el nacimiento de una nueva especie como decía Simoz de los humanos de Cilicio entonces un poco entonces la AGI tal como yo la entiendo y como yo la he estudiado de una forma más académica yo creo que falta mucho para llegar lo que va a pasar es que las grandes compañías ese término de la AGI la van a corromper y la van a simplificar para que mira para decir que ellos va a llegar el primero entonces esa AGI si va a llegar dentro de 5 o 10 años una AGI súper simplificada aposta para ello para que OpenAI Google o cualquiera de las grandes players diga mira somos la primera que hemos llegado a AGI y la justificamos por esto no sé si has respondido la pregunta pero es un poco un sí pero vale dos más de los creadores de blockchain y Big Data ahora estamos con la AGI generativa de todo lo que hay ahora ¿qué herramientas crees que van a sobrevivir? ¿y cuáles no? por temas de sobrecostes y viabilidad de las empresas pues al final el tema del del coste lo decimos nosotros los usuarios porque al final los usuarios estamos dispuestos a pagar un precio y estos blockchain y generativa y todos estos avances que son súper caros porque también son súper caros te supone un sobrecoste entonces si yo estoy dispuesto a pagar más de lo que cuesta eso y eso la empresa puede argumentar que da un valor diferencial van a sobrevivir todavía van a sobrevivir en el caso de la blockchain el problema que tuvo que yo soy súper fan de la blockchain me encanta como tecnología fue que el valor aportado no era un valor que se entendiera pues no es que es único yo hago clic derecho guardar imagen y lo tengo yo no es único entonces el valor que transmitía no lo consiguieron entonces por eso las blockchain como se fueron de moda y como tecnología es muy útil pero no encontraron esta propuesta de valor la IA pues va a pasar más de lo mismo si los LLM consiguen dar una propuesta de valor lo suficientemente económica que ahora no lo son para que alguien puede pagar sobrecoste van a sobrevivir pero si no la más empresa va a decir yo hago lo mismo sin IA así que me bajo un 40 o 50% el coste de mi fabricación del producto compito por precio y te gano entonces ahora eso es lo que estamos viendo ahora en estos últimos dos años y al final la IA va a terminar y yo creo que va a tener por lo menos mejor camino que el blockchain va a tener porque al final está saliendo muchas herramientas chulas y está saliendo un montón de un valor un poco más entendible por los usuarios pero bueno hace falta mucho tiempo y ver los avances hasta donde nos llega y ver sobre todo el límite de la tecnología Sobre la idea de detectar estafas ¿no necesitaría correr de igual manera en vivo igual que deep learning? Ya que en este tipo de estafas pueden ser en texto rápidos llamadas o videollamadas Ah sí lo he explicado yo mal en el ejemplo que yo decía es en tiempo real si queréis saber más de la información buscar eso no es el leemos navaja negro M23 y tenéis una hora entera hablando de este tema y por eso digo que el deep learning era más caro porque una computadora un ordenador potente que sea capaz de ejecutar un deep learning que esté midiendo todos los patrones de vídeo lo cual es más barato detectarlo por texto porque el texto es mucho más barato y mucho más eficiente detectar patrones que una imagen de vídeo que es mucho más costoso pero sí esto es en tiempo real el programa en el MVP que yo hacía cuando llamabas tienes un iconito donde pone usar agente y mientras van hablando vas escribiendo incluso me va dando como sonidos para saber que es una estafa entonces si me llama alguien y le das una estafa me empieza a salir como el sonidito que cuando alguien te está llamando y tienes una llamada por otra parte uno parecido para decir que lo que está hablando este hombre no es seguro ve colgando y esto es un MVP que hice sobre todo para mis padres y para mi familia más adulta para tener como un segundo una segunda protección ¿Crees que en algún momento esto llegará a ser sostenible? porque a día de hoy técnicas que permiten ejecutar LLM con menos recursos lo que en realidad hacen es perder precisión Muy buena pregunta porque justamente ahora con el nuevo modelo que ha sacado OpenAI el GPT-1O lo que hace es consumir mucho más recursos porque dedica 10 segundos 20 o 30 lo que la IA crea para pensar la pregunta que al final es generar texto y regérselo y luego te da una respuesta entonces ahora mismo con estos nuevos modelos la IA ha triplicado el valor de coste entonces ¿se va a ver más barato? pues sí porque paralelamente la técnica que has mencionado creo que va por la cuantificación que es bajarle los recursos a costa de precisión pero poquito a poco muchos investigadores están encontrando el punto de bajar recursos a cambio de no perder precisión un ejemplo que así lo vas a entender más rápido y no es ni cuantificación es con llama 2 y llama 3 llama 2 70b es igual de potente que llama 3 8b y por número de parámetro 8b lo puedo ejecutar fácilmente en mi ordenador en el portátil que tengo yo de DIMBOOK y va súper súper bien en más 1.4.060 tiene una gráfica súper potente y el modelo 2 70b que es equitativo a nivel de inteligencia no lo puedo ejecutar poquito a poco no solo con la técnica de cuantificación se está haciendo más económico de consumo menos y no pido precisión sino que los nuevos modelos con menos parámetros están siendo igual inteligente así que más esta historia de 2024 si estaba como su sello de identidad de la IA era esos elementos low cost esas IA low cost de ejecución yo creo que ha sido el año que más variedad de modelos low cost hemos tenido yo creo que sí que este camino tiene buen buen ritmo para tener IA súper barata de ejecutar antes hablábamos sobre Green ID se sabe que la IA es una de las tecnologías que más recursos consumen ¿piensas que debería ser regulado y cómo? regulado pues sí pero no creo en la regulación nueva sino la regulación que haya mismo de medio ambiente igual que dice mira estás emitiendo mucho dióxido de carbono por la chimenea pues no solo medir lo que tú emites directamente sino lo que tú emites indirectamente la huella de carbono que tú dejas aquí siendo súper utópico y súper dictatorial yo pondría una regulación de que una empresa tiene que justificar el dióxido de la huella de carbono que genera y tener un compromiso anual o cada cinco años de tener que reducirlo es decir si tú si tú solo aportas el mismo valor y solo subes para arriba y vamos a ver un caso los smartphones que lleva cinco años sin cambiar que lo que uno está haciendo es meter más huella de carbono pues está vendiendo diferentes modelos casi lo mismo pues yo pondría una regulación yo pondría la regulación de esa forma usas guía vale tu data center cuánto estás emitiendo qué huella de carbono estás dejando por tu consumo en el data center tanto pues vale pues creemos que es mucho o creemos que es poco comparado con otra con tu competencia de que vamos a ir bajando pero por desgracia este tipo de medidas son súper utópicas así como es al final lo que pasa es que a lo mejor estas cosas es trabajarlas desde la ética yo como directo en este caso yo como seteo de una empresa no solo pensar en la parte de coste de la empresa sino también buscar el coste de carbono que normalmente yo en los en los servidores lo intento buscar ese equilibrio entre huella de carbono y y eficiencia para mi negocio mejor que regulación más que controlarte mejor tener esa inquietud ética de uno mismo y decir mira soy un poco peor que mi competencia pero yo sé que en el medio ambiente lo estoy haciendo mejor así que yo duermo tranquilo todas las noches y y ¡Gracias!